El señor René Martínez Cruz, originario de Santa María del Tule, invita al público en general a conocer su trabajo artesanal basado en productos naturales, semillas silvestres y su propia imaginación que dan forma a objetos inigualables. Dedicado a la cocina principalmente, un día se dio a la tarea de trabajar de forma artesanal elaborando imágenes religiosas como la Virgen de la Soledad de Guadalupe, el Niño Dios, haciendo algunas intervenciones en ellos con materiales de la propia naturaleza a fin de explorar su creatividad y posibilidades, obteniendo excelentes resultados y ese fin de semana tuvo la oportunidad de exponer en el corredor del Palacio Municipal de este municipio de los Valles Centrales de Oaxaca. Pues es lo que más acá veneramos en Oaxaca, la Virgen de la Soledad, que es la patrona de la ciudad de Oaxaca, y en la Guadalupe y todo eso, entonces tenemos, me nació eso, le digo de estar haciéndolas más que nada y son reciclajes que ahorita estoy metiendo. ¿Es la primera vez que expone o dónde está exponiendo? Es la primera vez que ahorita salí aquí a la luz para que la gente de mi comunidad viera y que sí hay alguien aquí que pueda hacer unas cosas con las semillas de la naturaleza. Alrededor de 25 piezas fueron expuestas para el deleite de propios y extraños, una oportunidad de difundir el trabajo de Martínez Cruz, quien espera la aceptación del público en general de su trabajo y a la espera también de que se le abran más puertas. Asimismo, comentó que puede dar talleres de reciclado y artesanal a niños, amas de casa, personas de la tercera edad, para explorar su imaginación y creatividad, tomando en cuenta que siempre se utilizan objetos reutilizables o de la propia naturaleza. Materiales, hay unos reciclados y hay unos que sí también compro, ¿no? Trabajar el mecate y sobre todo el yute de mecate. Por ejemplo, sombrillas que ya no se utilizan, los focos fundidos, por ejemplo, los jarrones que a la gente se les rompe, igual así que hay imágenes que se les rompe, o sea, yo los puedo reparar, pero no con el mismo material, sino ya diferente, una intervención. Por ejemplo, el niño es una cáscara de palma, el cuerpo, con totomosle. La Virgen de la Soledad es una sombrilla. Para mayores informes, pueden localizarlo en el camino a la raya, paraje San José de Santa María, el Tule. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!